Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy vengo a contaros los últimos artículos que he comprado para ciclismo, para el segmento de ciclismo. Tengo en mente hacer un vídeo sobre potenciómetros de ciclismo, pero es meterme en un jardín bastante importante y de momento lo voy a dejar apartado y me diré, me decís si os interesa, entonces me pongo en marcha. El vídeo de hoy son artículos mucho más fáciles, mucho más asequibles y nada, espero que os guste. Ya os he dicho en alguna ocasión que el material de ciclismo es bastante caro y la verdad es que a mí en lo personal me cuesta un poco de trabajo comprarme y renovar material de ciclismo precisamente por esto, porque nunca encuentro el momento para gastarme ese dinero en ciertas cosas de ciclismo, que al final esto es lo que voy a hacer. Pero bueno, estos últimos meses pues sí que he comprado algo y os lo voy a enseñar. Voy a empezar por lo más antiguo, que son estas zapatillas de aquí de ciclismo. Es un diseño específicamente de mujer y bueno, es de la marca Physique. Y bueno, a la vista está que son de mujer porque tienen los paneles mucho más finos, la zona del antepié y del talón también son más delgados que las zapatillas de ciclismo de hombre. Tienen en la zona del talón un reflectante, aunque a la vista está que se ven bastante oscuras y la verdad es que en eso carecen un poquito de visibilidad. El sistema de cierre es tipo boa, que simplemente presionando giráis y se ajusta el pie. Y así se saca. El sistema de cierre no es lo más cómodo si buscáis unas zapatillas específicas de triatlón y engancháis las zapatillas a la bici, pero bueno, si no es vuestro caso y hacéis ciclismo de ruta, a mí la verdad es que este sistema de cierre me ha gustado bastante más que el típico velcro. Lo que más me gustó de la zapatilla es la suela que tiene, por favor obviad mis caldas. Es una suela de nylon reforzada con carbono, lo que le da mayor durabilidad y además mejora la transferencia de la potencia hacia el pedal de la bicicleta. A mí en lo particular la suela fue lo que más me gustó y al final fue por lo que me decidí porque de verdad se nota que es una suela de muy buena calidad. El apoyo de la zapatilla en los pedales es muy cómodo y bueno, yo la verdad después de varios meses, bastante tiempo que las tengo, la verdad debo decir que estoy súper contenta con ellas. Los siguientes dos artículos que os voy a enseñar pertenecen a la página web Outdoorpeer, que es una página web que vende desde Estados Unidos. La web entera está en inglés, pero yo en lo personal no he tenido problema para entenderlo. Y bueno, vende material para diferentes disciplinas y en concreto para ciclismo. Lo cierto es que son materiales bastante básicos, quiero decir que encontráis lo básico y lo necesario para montar en bici. No hay nada extraordinario, pero está bastante bien. Yo me cogí una prenda... Perdona, un mayor... Una prenda no, un culot tampoco, un mayor de ciclismo. Es este de aquí y bueno, lo que es el tejido, lo que es el diseño me gusta porque yo soy bastante sencilla en cuanto a las prendas en general. El tejido, es verdad que no es de buena calidad, no nos podemos ir a compararlo con alta calidad, pero no es malo. A mí no me parece de estos chinorris de plástico o de tan mala calidad. A mí me parece que para el precio que tiene, que son 15 dólares, está muy bien. Tiene paneles transpirables, es una licra más o menos buena, no cede, no se ve que ceda demasiado. Y el gran pero que tiene para mí es que la talla más pequeña es una M y aunque sea una M, esto a mí me queda enorme. Me parece que tallan demasiado grande. Bueno, yo suelo gastar una S en ropa de ciclismo y como veis, esta me queda suelta por todas partes. Me queda larga y al meter aquí nada de peso, enseguida me baja el filete. Y lo último que os voy a enseñar son unas gafas también de la web Outdoor Peer que vienen en este estuche de aquí. El estuche me parece bastante bien, bastante robusto y bastante gordito para guardar las gafas. Y dentro nos viene con diferente material, pues como una musla para meter las gafas, una cuerda para engancharla en el estuche, unas cuerdecitas para las gafas, una funda para las gafas y diferentes cristales para cambiarlo. Yo en concreto he utilizado solamente este que es el que venía y el que llevo puesto, pero tenéis blanco, azul y un cristal negro que yo ni siquiera he sacado de la bolsa. Las gafas son estas, de nuevo, pues es una gama más o menos baja y bueno, pues se nota porque las patillas son finitas, no se ven extremadamente fuertes, pero tampoco son las peores gafas que he tenido. Debe ser que he comprado cosas muy malas, ¿eh? Me parece que es un diseño que está bastante bien, pues unas gafas de ciclismo que no están mal, el cristal se quita y se pone con mucha facilidad. Pero de nuevo yo creo que me están grandes y no me favorecen nada. El cristal que me venía es este de aquí y la verdad es que este para el clima que hace ahora, que es verano y hace bastante sol, se ve bastante mejor que el otro que llevaba puesto. Pero me siguen quedando igual de mal. A través de la web de Outdoor Peer tenéis un código descuento poniendo Pilar10, dura un mes, así que si estáis interesados y queréis aprovecharlo, os animo a que os paséis por ahí y echéis un vistazo. Yo en lo personal os recomendaría el Mayotte de ciclismo, porque de verdad que me parece que no tiene tan mala calidad, lo único que mirad el tallaje que tallan bastante alto. Pues nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Os voy a dejar los links en la cajita de información y también un post con fotografías de los artículos y con links también, por si os interesa. Y yo me despido de vosotros hasta el próximo domingo. Un besito, chao.